No sé que no puedo ver, soñé cuando lo esperaba Me quedé seguro de contención, con la sonrisa del alma muestra Una tierra sombrando estoy, una selva de mentes viejas Mamá también que es haber soñado, sobre el recuerdo de piedra Aguada de piedra Si lejos quiero llegar, nunca nada, por más nada, cesta Se va hablando que su monstruo, la noche es un pensamiento El reflejo de más allá, el cielo me entiende despierto El dolor por existir, se habrá de romper el tiempo El mundo sin condición, y yo siempre saltando el cerco No sé que no puedo ver, soñé como lo espero Como lo espero ¿A qué mejor quiero llegar, nunca nada, por más nada, cesta Se va hablando que su monstruo, la noche es un pensamiento El reflejo de más allá, el cielo me entiende despierto El dolor por existir, se habrá de romper el tiempo No sé que no, nunca nada, cesta No sé que no puedo ver Cero como una verdad La depura de contención Con la sonrisa de la mamuelta Una fiela que soñamos hoy No sé que mi mente es vieja No sé que no puedo soñar Sobre una guata de piel No sé que mi mente es vieja No sé que mi mente es vieja No sé que mi mente es vieja